Hay momentos en la vida en los cuales nos toca lidiar con situaciones que se presentan como grandes imposibles. Son dificultades que desafían toda nuestra capacidad de reacción e intervención. Por más que combatimos y golpeamos la roca con el mazo de nuestras ideas, razones y fuerza, no se causa un cambio en la peña de la circunstancia adversa. Son en esos momentos determinantes cuando el Señor nos recuerda que no prevaleceremos por el brazo de carne, por la fuerza humana o por nuestros recursos, sino que el justo vive por la fe y la palabra. Es ahí cuando la confianza en la Escritura se levanta como poderosa espada que golpea la roca de la dificultad para destruirla. Para el que cree, todo le es posible. No hay montaña alta que pueda detener a un creyente que mantiene una convicción profunda en la promesa inmutable y firme de nuestro Dios. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, se encuentra el reto de un padre desesperado por la circunstancia de opresión y esclavitud, que sometía la vida de su hijo a causa de la influencia de un espíritu inmundo que desde la niñez lo mantenía sumergido en oscuridad y amenazaba con robarle su vida. En un acto desesperado y movido en fe, en razón de aquellas historias que la gente hablaba acerca de un tal Jesús, que recorría las ciudades de Israel haciendo maravillas, sanando enfermos y liberando a todos los oprimidos por el diablo, sale en busca de una solución y trae a su hijo a los discípulos con la esperanza de que ellos le puedan liberar. Sin embargo, se encuentra con la frustración de que su anhelo de libertad no se puede cumplir. Aquellos hombres no pudieron liberarle, pero Jesús se presta a entrar en escena para cambiar la historia de aquella familia. El libro de Marcos, capítulo 9, verso 20, dice, Y se lo trajeron y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, Desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, Si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, Creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces, el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia, salió y se quedó como muerto, de modo que muchos decían, Está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. La respuesta de Jesús para aquel padre frustrado, por lo que parecía un imposible, fue, Si puedes creer, todo es posible. En otras palabras, no hay imposible, no hay obstáculo, no hay derrota que permanezca en pie, cuando se enfrenta a un hombre o a una mujer de fe, que se levanta confiado en la palabra que Dios ha declarado. En esa maratónica, Dios irrumpe en medio de tus imposibles, para desafiarte en fe, para que creas que todo es posible, si te atreves a tomar la palabra, creerla con fe y actuar según el Espíritu Santo te instruya a hacerlo. Posterior a aquella experiencia desafiante, del encuentro de Jesús con ese joven endemoniado, los discípulos contrariados le preguntaron al maestro, ¿Qué falló? ¿Por qué no pudieron vencer ese obstáculo de fe? En el pasaje paralelo, en el libro de Mateo capítulo 17, verso 20, Jesús contesta y nos revela la llave poderosa en el reino del Señor. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviera fe como un grano de mostazo, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará y nada o será imposible. Si tienes fe para recibir la palabra, si tienes la convicción y la determinación de hacer lo que el Señor te instruye, si puedes hacer tuya la palabra y caminar en ella, Dios te reafirma, que para ti no habrá un imposible, que trunque tu destino y el de tu familia en Dios. En esta maratónica Dios quiere hablar a tu vida, recordarte sus promesas y desafiarte para que te levantes en medio del imposible y que declares con tu boca y le hables a esa dificultad que todo es posible, que aún Jesús tiene la última palabra y el veredicto final, que no estás derrotado. Viene el último asalto, el definitivo y Dios te empodera con las armas espirituales para que asestes el golpe definitivo, la estocada final, para tu victoria, levántate, porque para ti que crees, todo es posible.